Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y el día de hoy vamos a platicar sobre el seguro médico. Bueno, y lo prometido es deuda. Estamos con Patty, que lleva ya 12 años aquí en Canadá y ella conoce mucho de este tema y nos va a platicar un poquito sobre el seguro médico. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu invitación, Andrea. Me da mucho gusto estar contigo y con todos tus suscriptores. Muchas gracias a ti que aceptaste y que estás aquí. Gracias por tu tiempo, Patty. Vamos a empezar con algunas preguntas que creo que son importantes o interesantes. Bueno, la primera pregunta sobre esto creo que es para los turistas y es si deben pagar un seguro de viaje cuando vienen a un viaje de turismo o no. ¿Tú crees que sea necesario? Absolutamente sí. Se recomienda a los turistas contratar un seguro de gastos médicos mayores que tenga una cobertura internacional desde el país de origen y que cubra todos los días de su estancia durante el viaje. También les recomiendo ver con sus tarjetas de crédito. Muchas veces les ofrecen también paquetes dentro de las tarjetas de crédito o mismo con la agencia de viajes que compran. Siempre es importante tener un seguro de gastos médicos por cualquier eventualidad del extranjero. Ok, ok. ¿Crees que aplica lo mismo para los visitantes? Cuando hablo de visitantes, me refiero a hijos o esposas o esposos de los que vienen como trabajadores o estudiantes. Mira, ahí es un poquito diferente. En cuanto a los hijos, esposas y los trabajadores temporales, se les recomienda que sí también compren un seguro de gastos médicos mayores, pero en cada caso es diferente. Deberían de comprar un seguro de gastos médicos mientras arreglan su situación migratoria. Por ejemplo, si soy un trabajador calificado y quiero que mi esposa y mis hijos vengan aquí conmigo, va a depender muchísimo de la empresa que me va a contratar, si me va a dar un seguro de gastos médicos, o si yo estoy en la capacidad de pagar un seguro de gastos médicos ya estando aquí en Canadá, yo les sugiero que eso lo vean cuando firman su contrato de trabajo con las diferentes empresas que contratan a los extranjeros, a los trabajadores calificados, pero absolutamente sí, sí es necesario de comprar un seguro de gastos médicos para hijos y esposas por cualquier eventualidad mientras arreglan su situación migratoria. Una visita al hospital por una emergencia o un accidente, por muy pequeña que sea, ¿es muy costoso aquí? Muchísimo, es muy, muy costoso. Yo aquí podría pasarme todo el tiempo de tu video contándote experiencias que he tenido con visitantes, esposas, trabajadores calificados. Te puedo contar que hace X número de meses llevé a un trabajador, solo fueron 3 puntadas y fueron $1,500 dólares. Uf, sí es mucho, sí. Aparte creo que en México estamos, bueno en México y en otros países estamos acostumbrados a que los gastos médicos son costosos pero no tanto como aquí, o que podemos ir a otros lugares, ¿no? Sí, aquí sí es bastante caro en Canadá, por eso siempre les recomiendo traer un seguro de gastos médicos aunque sea contratado por unos 6 meses o el primer año, que van a estar en Canadá, etcétera, dependiendo. Cada caso es diferente, pero el seguro de gastos médicos es indispensable. Ok. Comentabas que para los trabajadores temporales o, ¿cómo se llaman los otros? ¿Calificados? Sí, son trabajadores calificados, sí. Para los trabajadores temporales o trabajadores calificados, ellos me imagino que con más razón, con mayor razón deberían contratar un seguro, ¿no? Sí, efectivamente, pero es que eso cada, es que depende mucho el programa de inmigración al que vengas. Ok. Por ejemplo, hay, no sé, unos 4 o 5 programas de inmigración. Trabajadores agrícolas ya tienen otro tipo de tratamiento, estos trabajadores están cubiertos por este programa. Los trabajadores calificados dependían, van a depender muchísimo del seguro de gastos médicos que manejen dentro de la empresa. Ok. Asegúrense de que al momento de firmar el contrato, la empresa les va a dar un seguro de gastos médicos, cuándo, a partir de qué día, si es el momento en que yo entro a Canadá, es el momento en que yo empiezo a mis funciones en la empresa o tres meses, los tres famosos meses de prueba. En fin, entonces, asegúrense de todo esto y ya que tengan ustedes la información, entonces compren un seguro de gastos médicos eventual. Ok, y también esto va a depender del tipo de trabajo que tengan, ¿no? O sea, de la empresa, del tipo de trabajo y ya. Sí, claro, 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 depende de muchas cosas, depende de qué empresa te va a estar trayendo, si es una empresa en donde vas a trabajar y hay mucho riesgo, absolutamente, y no te da seguro de gastos médicos, yo te digo, compra un seguro de gastos médicos mayores, que te cubra lo mínimo. Hay paquetes, hay varias compañías de seguros que te venden como un paquete completo. Ok, ok. Me imagino que también va a depender qué te cubre según tu profesión, según tu trabajo, según los riesgos que puedas tener, ¿no? Sí, así es, depende de los riesgos que puedas tener, pero también, te digo, todo esto se tiene que ver en el contrato de trabajo, a ver si te cubren o no. Ok. Y este, por ejemplo, si ya tengo mi seguro, ya estoy trabajando y tengo un accidente, ¿qué pasaría? ¿Yo tengo que pagar la cuenta que va a ser en el hospital o ya la paga mi seguro directamente o cómo funciona? Si tú eres un trabajador temporal o un trabajador calificado que tienes ya un seguro de gastos médicos mayores, en realidad, como te decía yo, esto depende del tipo de trabajo que vas a tener, la duración de tu contrato, la provincia a la que vas a llegar, la empresa que te está contratando. Si vienes por un periodo de corto de cuatro o seis meses, te recomiendo que contrates un seguro de gastos médicos privados, que le llaman. Si la empresa te dice, mira, sabes que a partir de los tres meses te voy a dar un seguro de gastos médicos mayores, perfecto. Tú tienes que pagar, ok, tú tienes que pagar y después te van a hacer el reembolso. Sí, ok, ¿cómo funcionan en general aquí las empresas? Eso también depende del seguro de gastos médicos mayores colectivo, que le llaman aquí, que tenga cada empresa. La mayoría de las compañías tienen empresas que te cubren el 80% para medicamentos o para ciertas enfermedades o te cubren un monto para ir a ver una o dos veces al año tu dentista, algunas que te cubren los anteojos, otras que no. Otras empresas te cubren los lentes como de protección, ok, con la graduación que necesites, depende, pero sí debes de venir preparado y con la precaución de traer un dinero extra para desembolsar el dinero o pagarlo, digamos, y luego informarte bien para que te lo reembolsen. Ok, ok. Platicabas unos días con un amigo que estuvo aquí de intercambio de movilidad y dice que uno de sus compañeros se lastimó y creo que se zafó el brazo. Entonces venía con un seguro médico y el seguro médico se encargó como del procedimiento, pero las terapias de rehabilitación estaban cubiertas como cierto porcentaje, como dices. Entonces él tuvo que pagar, no recuerdo si eran 20 o 40 dólares por cada terapia que estuvo recibiendo, pero digo, para lo costoso que es aquí todos esos servicios, creo que fue un costo muy bajo. Sí, claro, es muy, muy bajo porque una terapia con un ortopédico o una persona especializada en darte ese tipo de terapias, la consulta viene saliendo entre unos 600 y 700 dólares. Es muy caro. Entonces, por media hora, 40 minutos. Entonces, sí, efectivamente muchos de los seguros se encargan de todo. Tú nada más presentas tu carta de la compañía de seguros y el hospital o los médicos se encargan de lo demás o las farmacias, en fin. Y yo tengo la experiencia de que muchas de las aseguradoras te pagan entre el 75 y el 80 por ciento y tú ya nada más pagas el 20 o 25 por ciento del costo de la totalidad, que es básicamente mínimo, ¿no? Sí, 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 es muy poco. Sí. Y por ejemplo, si tengo un seguro, pero no me cubre todo, o sea, me cubre solamente algunas cosas. O sea, si me faltan, no sé, los lentes o algún proceso dental, ¿puedo contratar otro seguro o no se puede? Sí, claro, claro. Tú puedes contratar otro seguro siempre y cuando no tenga los mismos servicios, ¿ok? Porque si contratas otro seguro de gastos médicos y ya sabes, ya tú tienes otro que la empresa te paga o tú mismo y quieres tú cobrarle a las dos aseguradoras al mismo tiempo por un mismo gasto aquí en Canadá, eso se considera un fraude. Pero si, por ejemplo, tienes, bueno, me supongo que en todos lados, ¿no? Pero es más difícil que se haga aquí, ¿ok? Si yo tengo un seguro de gastos médicos y no me cubre el dentista, bueno, pues yo puedo ir a comprar un seguro solamente para mi dentista o terapias o algo así. Claro que sí, ¿no? Lo mismo pasa, ay, perdón, lo mismo pasa con las medicinas, ¿no? Este, hay como que contratar un seguro para los medicamentos. Sí, así es, así es porque no todo te lo cubre, no todo te lo cubre el seguro de gastos médicos. Ahora bien, ya cuando eres un trabajador calificado, que ya tu estancia va a ser por una larga duración, desde el primer día yo te sugiero que vayas aquí en la provincia de Quebec, debes de ir a solicitar lo que le llaman la carte maladie. La carte maladie es como una inscripción, en México es el seguro social o el seguro público que en otros países de Latinoamérica conocen. A partir del primer día o segundo día que tú ya tengas tu permiso de trabajo, tu número de seguro social, lo segundo que tienes que hacer es ir inmediatamente a inscribirte en este, se llama el régimen de seguro de Quebec, y te dan tu carta maladie, se llama maladie porque es de enfermedad, carta maladie, entonces tienes que inscribirte y a partir del momento en que tú estás inscrito, bueno, ya también tienes todos los servicios como el seguro social en México, ¿ok? Que esto, por ejemplo, en algunas empresas lo hacen y estás inscrito desde el primer día, si te pasa algo en el transcurso de que te llegue tu carta, tú ya estás cubierto, pero tienes que tener en mente que si te llega a pasar un accidente, tienes tú que pagar ese dinero, ¿ok? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de otro trabajador, hicimos la inscripción a los dos días de que había llegado aquí a Canadá y a los 45, 50 días aproximadamente de haber llegado a Canadá, tuvo un accidente en su bicicleta yendo al trabajo y él tuvo que, se quebró el tobillo y él tuvo que ir a pagar esto al hospital, en esa empresa no, no le pagaban y él tuvo que, le costó como unos 900 dólares. Híjole. Sí, le costó entre 900 y 950 dólares, tuvo que pagarlos y después fue y fue, solicitó que le hicieran el reembolso al seguro público, digamos, y se lo regresaron, pero tardó unos 6, 7 meses para que se lo regresaran. Ok, entonces hay que tener como un ahorradito o una tarjeta que nos pueda servir en esos casos de emergencia, ¿no? Sí, exacto, porque hay empresas que te van a ayudar y te van a decir, tranquilo, no pasa nada, yo lo pago, porque, pero hay otras empresas que dicen, no, pues yo te traje a trabajar y eso, pues tú ya debes de prever que te puede llegar o no pasar un accidente, ¿no? En general, en general las empresas te ayudan, pero no, no todas, no todas. Ok, entonces, como dices, hay que fijarse bien en los contratos que te están ofreciendo y el seguro a partir de cuándo, todo eso, ¿no? Sí, así es, porque a pesar de que tú tengas la Carte Maladie, tu Carta de Seguro Social, digamos, público aquí en Quebec, hay algunos medicamentos que no te cubren. Ok. Ok, hay algunos medicamentos que no te cubren, tu médico te va a tratar de ayudar a buscar los medicamentos que puedan ayudarte, pero inmediatamente tu médico te va a preguntar, ¿tienes seguro a estos médicos? Sí, ah, ok, entonces le voy a dar tal medicamento. Ah, ok. Porque esto sí se le cubre sus seguros a estos médicos y no lo cubre el régimen de Maladie en Quebec. Ok. Y, por ejemplo, bueno, los requisitos para inscribirse a esto en Quebec por lo menos son llenar un formato de registro, mandar tu permiso de trabajo y entiendo que si estás casado también tienes que mandar el acta de matrimonio, ¿no? Sí, mira, para un trabajador calificado tiene que ir o enviar su permiso de trabajo, su número de seguro social, tiene que enviar el contrato de trabajo y su pasaporte también. Ok. Ok, porque tienen que validar la identidad de la persona, ok, y después le van a tomar una foto y al cabo de tres, cuatro meses le va a llegar su carta Maladie. Ok. Para una esposa o familiares o las personas que vengan con un permiso de trabajo abierto, básicamente es lo mismo. Si ya llegas tú al país con un permiso de trabajo abierto que le llaman aquí, llegas, te presentas en el aeropuerto, te van a dar todos tus documentos, te los van a validar. Ok, perfecto, usted viene con un permiso de trabajo abierto, tienes que ir a los primeros días que estés en Canadá, tienes que ir a buscar tu número de seguro social y ya con tu número de seguro social te envías todos los documentos para que te hagas la inscripción en el régimen de Maladie en Quebec. Ok, ok. Por ejemplo, si viene la esposa o los hijos, ¿esto incrementaría algún costo en los seguros? Sí, sí, en el seguro público evidentemente no, eso es gratis, te cobran 10 dólares o 15 dólares por tomarte la foto, listo, no, eso no tiene más mayor costo. No te puedes inscribir, o sea, si tú vienes como trabajador calificado y tu esposa no tiene un permiso de trabajo abierto, no la vas a poder inscribir en este seguro. Si la esposa tiene un permiso de trabajo abierto, sí, sí la va a poder inscribir inmediatamente a este régimen de público de salud. Ok, ahora bien, lo que me preguntabas hace rato, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Del costo si viene el esposo o los hijos? Sí, perdón, es que me quedé con, es que estos temas me apasionan a mí, tengo mucha información para compartir. Es decir, si viene la esposa, el hijo, si tienes un seguro de gastos médicos mayores, evidentemente sí se va a aumentar el costo, porque si ya la empresa te da ese seguro de gastos médicos, para una sola persona te va a costar una cantidad. Pero si ya quieres inscribir a tu esposa, a tus hijos, etcétera, evidentemente se va a elevar el costo, aunque tú estés en un seguro de gastos médicos colectivo. Ok, y yo creo que es uno de los tantos beneficios de regularizar tu situación migratoria, las oportunidades que te dan y todos los beneficios que te dan, ¿no? Como dices, en el seguro público, por así decirlo, si tienes tus papeles en regla, pues te puedes inscribir y no vas a pagar nada, pero en el privado tendrías que, pues que estar pagando tu seguro y todo eso, es una de las desventajas también. Sí, es una de las desventajas y te voy a decir aquí en Quebec, ir a un médico privado o médico público es pues prácticamente igual, o sea... Ok. Sí, sí, el sistema de salud es un poquito diferente al que tenemos en México. En México vas, pagas y una millonada en el ABC o en el hospital inglés o X, pero aquí para entrar a un hospital de cardiología o de ginecología tienes que tener tu prescripción médica antes de tu médico general e ir allá, me explico. Pero para que puedas ir allá tienes que tener tu carta maladí o un seguro de gastos médicos que te cubra todo esto porque es carísimo. Sí, 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 es casi imposible pagar un tratamiento así, ¿no? Es imposible. Es muy, muy, muy caro. Nada más, como te repito, el ejemplo de hace rato de un trabajador que solo le dieron tres puntadas, fueron mil quinientos dólares. Imagínate una enfermedad crónica o una enfermedad o un accidente más grave, una lesión más grave, es bastante costoso. Sí, uy, ok. No, pues sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces no lo pensamos. Ah, ya, 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 me aceptaron, ya me dieron mi contrato de trabajo, me voy. Y no se piensa más allá o no pensamos. Ah, llego allá y voy a empezar a ganar en dólares y todo está muy bien. Pues sí, pero estás gastando, estás ganando en dólares, pero estás gastando en dólares. Sí, 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 eso es cierto. Entonces, es importante que tú te protejas simplemente para evitarte malos ratos o malas sorpresas. Sí, sí, también. Y, por ejemplo, si yo estoy aquí en Canadá y ya tengo mi seguro médico de mi provincia, que en este caso es Quebec, si voy de paseo a alguna otra provincia y yo, ojalá que no, alguien tiene un accidente, ¿qué pasaría? ¿Lo van a atender o tienen que regresar o qué? No, 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 claro que sí, con tu carte maladie, si yo me encuentro en Ontario o en Victoria o en Ottawa o en cualquier provincia, yo tengo derecho a recibir asistencia médica con mi tarjeta de mi provincia. Ok. Sí, claro. En las otras provincias se llama la tarjeta verde o la green, la green card es la, es green card en Estados Unidos es para, para trabajar, ¿ah? Pero aquí la green card es para, para ir a los tales o servicios de salud o ir a buscar un servicio médico, pero si yo, 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 de hecho, yo con mi tarjeta de Quebec, mi tarjeta, mi card maladie, yo he ido a recibir servicios en hospitales de Ontario o de Ottawa, sí, claro. Ok. Y te atienden y, y no pagas nada. Ok, pero esto pasa si, si estás como viajando a la otra provincia y, y pasa algo, ¿no? Sí. Pero no puedes como, eh, mudarte y quedarte con el servicio de la provincia anterior. Yo, 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 yo he tenido que ir a hospitales de Alejandría, Alejandría está en Ontario, a unos 45 minutos, una hora de la ciudad en donde vivimos. Eh, el hospital me ha dado toda la atención, eh, y yo puedo regresar a ese hospital sin ningún problema, seguir un tratamiento en ese hospital, eh, si yo necesito que ahí me hagan una operación, lo van a hacer y sin costo alguno con mi carta maladie. Eh, no, 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 no hay ningún problema. Ok. Normalmente lo que hace la gente es quedarse con los médicos de cada, de su provincia, pero si, si tú quieres seguir un tratamiento en Ontario o en otro lado, nadie te lo va a impedir. Ok. No, no, con tu, con tu, es un, es un servicio público que con tu carta maladie, con eso lo vas a poder recibir sin ningún problema. Ok, ok. Y, este, bueno, ya me habías comentado un poquito de las enfermedades crónicas, pero entonces, mmm, van a ser, si alguien tiene una enfermedad crónica, si es atendido, pero según el seguro que tengan, ¿no? Sí es atendido, pero es que ahí hay que, hay que validar, eh, que, que, que seguro de gastos médicos tienen, eh, que les cubre, que no les cubre, eh, y lo demás, pues van a tener que pagarlo. Ok. 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 Ok, sí, sí, en el caso de que vengas como turista o que vengas como visitante, etc., y no tengas, no, y no tengas tú el, el, la inscripción en el seguro público de salud. Si tú ya tienes el seguro público de salud, el famoso carte maladie, el seguro de gastos médicos te va a cubrir, ok, pero tú vas a entrar, el seguro de maladie te va a ayudar a cubrir el resto que no cubre tu seguro de gastos médicos mayores. Ok. Ok. Ok, te voy a poner un ejemplo, yo tengo, eh, un seguro de gastos médicos mayores, eh, con mi esposo, ok, en una, en la, en la, en la compañía donde él trabaja. Yo ya tengo mi carta maladie también, ok, si el seguro de gastos médicos mayores que yo tengo con mi esposo no me cubre, eh, no sé, cierta, 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 si el, el, el total, la totalidad de mi enfermedad, eh, yo puedo ir al servicio público y me van a atender, eh, gratis, digamos, ok. Sí. Oh, ya. Sí, un seguro de gastos, un seguro de gastos médicos mayores es como para ayudar un poquito a la salud pública, ok, es decir que la gente que tiene un poquito más de, de ingresos que, que se ayude y paga la aseguradora, ok, para no, no, eh, digamos, explotar demasiado al, al, al sistema público, ok, eh, les, se, se, se ayuda con seguro de gastos médicos, tú pagas, tienes más beneficios, eh, el, el master terapeuta, el dentista, los lentes, el oftalmólogo, en fin, muchas cosas que para, en el, en el servicio público es un poquito más, eh, eh, costoso o a lo mejor no te, a lo mejor no te lo cubre, ok, pero una enfermedad grave, por ejemplo, eh, te voy a poner mi caso, un ejemplo, en mi caso, eh, en el, en el año dos mil dieciséis, eh, mi, mi médico, eh, eh, general, me, me, me dio un, un pase para cardiología, yo llegué al hospital de cardiología y no pagué nada, absolutamente nada y me atendieron perfectamente, me hicieron una operación que duró cinco horas, eh, y listo, eh, estuve hospitalizada dos, tres días y no pagué nada, eso fue lo que cubrió el seguro, eh, de gastos, eh, públicos como el IMSS o etcétera. Ok, 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 entonces, sí, como dices, eh, el seguro privado es más bien como para pagar un poquito de, de los beneficios que te ofrece el público, ¿no?, como para apoyar un poco. Y lo que, y lo que no, y lo que no te cubre, por ejemplo, el, el servicio médico público, ok, por ejemplo, a los, a los niños, les cubren, antes les cubría uno o dos veces por año la limpieza de los dientes, es muy importante porque los, la, todo lo que tiene que ver con la dentadura, eh, lo de la boca, el dentista es carísimo, carísimo, mucha gente se va a Cuba, México, a otros países de América Latina porque aquí es demasiado caro, ok, entonces, eh, a los niños les cubren ciertas, eh, limpiezas a, a, al año, a, a los adultos, eh, por ejemplo, mi, mi, mi seguro de gastos médicos mayores, me, me, me cubre una limpieza cada, dos veces al año, ok, hay seguros de gastos médicos que solo los cubren una vez al año, etcétera, es cada, cada seguro es diferente, pero es importante que los, 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 el oftalmólogo y el dentista estén dentro de sus gastos médicos mayores porque es lo más caro aquí. Sí, 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 es carísimo aquí. Sí, es muy caro. Ok, entonces, eh, eh, creo que son todas las preguntas y me gustaría concluir con que, pues sí, hay que, hay que fijarnos muy bien en qué, qué dice el contrato, qué hay que revisar, eh, a partir de cuándo te cubre, este, qué te cubre, qué porcentajes también te cubre y no sé qué más quieras agregar para ti. Bueno, pues, eh, bueno, pues, eh, como precaución, yo siempre le digo a las personas, eh, que, a las, de los trabajadores que yo he estado asesorando, eh, siempre es, es muy importante que, que preveas, eh, por tu tranquilidad y la de tu familia, eh, comprar un seguro de gastos médicos, por lo menos el, lo mínimo, lo de base, ok. Porque a lo mejor no lo utilizas, tal vez no lo utilices, pero, y si, qué tal si sí, y cuando el qué tal si sí, y si hubiera, ah, eh, a veces es cuando dices, ups, lo hubiera hecho y me hubiera estado ya más tranquilo. Pero, eh, pero, siempre es bueno a estar, eh, estar previendo ese tipo de situaciones y si no pasan, pues, mejor, mejor, ok, mejor, que no, mejor que no se use a que, como, como, como alguien de, alguien muy sabio me decía, es mejor tenerlo y no usarlo, que no, que, que tener que usarlo y no tenerlo. Sí, sí, eso sí, y, y más que, pues, eh, muchos de los que nos ven son personas que quieren venir y que, que a lo mejor no conocen a nadie aquí y en una emergencia, pues, eh, sería algo muy, muy feo, muy difícil, ¿no? Sí, uno de los consejos que les doy a todas las personas que quieran venir a trabajar aquí en Canadá, háganlo, es muy bonito, la vida les va a cambiar, es un país de resistencia, es un país que al principio es muy difícil integrarse, eh, la cultura, las maneras de pensar y todo, pero es muy bonito, es una calidad de vida que tú puedes tener, que tú, no sé si la mayoría de nosotros lo está buscando, al venir aquí, los primeros cinco o seis años son muy difíciles, pero después que te adaptas, ya le encuentras el gusto, hasta el, hasta estar en menos de cuarenta grados lo disfrutas, Háganlo, disfrútenlo, tomen sus precauciones y ya que estén trabajando, eh, no, no se queden con, con, con el hecho de decir, ups, y si, eh, me corté o si me entró una, una rebaba de metal en el ojo y no voy a decir nada, mejor, mejor me pongo a trabajar y le sigo y, y ya me lastimé y no, 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 mejor no digo nada porque, eh, no vaya a ser que me regresen a México, a mi país de origen o a Colombia o de donde venga, muchos de los trabajadores que he visto se callan para seguir trabajando y se lesionan más, ya cuando la lesión ha, ha llegado a un punto de que no pueden moverse, se tienen que regresar a sus países, ya, eh, sin el dinero que venían a hacer, eh, con la lesión más grave y tienen que pagar en sus países cuando regresan, entonces, si te llega a pasar algo, ya estando trabajando, ya estando en tus labores, reporta siempre lo que te pase, me lesioné la espalda, me duele, inmediatamente el seguro que las compañías tienen, eh, van a llenar un reporte y ese reporte te va a poder ayudar en caso de que, de que esto lleve, eh, consecuencias mayores, a una lesión mayor, ¿ok? Incluso puedes, eh, tú recuperar, eh, con esos seguros de gastos médicos, eh, te lesionaste y si la lesión es demasiado, eh, severa, bueno, te van a, te van a seguir pagando esa aseguradora tu, tu sueldo, ¿ok? Pero si tú no lo declaras, si tú no lo declaras, eh, no, no hay manera de cómo comprobar que tú te has lesionado en el trabajo o que tú te has lesionado, eh, en tus, eh, fungiendo tus funciones o en, a, a, en el momento en que tú estabas trabajando. Es importante siempre declarar a tu supervisor, tu patrón, cualquier lesión que tengas. Y, y como dices, creo que se hace una, como una pequeña investigación de, 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 si, si fue en el trabajo, de cómo pasó para, para, este, para poder apoyar, ¿no? Sí, exactamente, y te, y esto te lo digo con, con conocimiento de causa, eh, tanto trabajadores agrícolas, como trabajadores calificados, como trabajadores, eh, profesionales, en fin, muchas veces, digo, no, 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 no le, no le damos importancia a alguna lesión por mínima, ay, no importa, se me metió algo en el ojo, eh, no pasa nada, sigo, o, ay, me, me, me lastimé la espalda, no importa, sigo, no, por favor, declaren cualquier lesión que hayan tenido en el trabajo, es bien importante esto para su bienestar posterior en el caso de que, eh, se llegue a completar, a complicar más esta lesión. Ok, ok, sí, pues, este, siempre, eh, hablar todo con la verdad, decir lo que te pasó hoy, pues, eh, se va a comprobar que fue un accidente, creo que a nadie, eh, le gusta lastimarse, entonces, el chiste es estar bien, y para, para poder seguir, eh, trabajando y, y lograr las metas que todos los que vienen, tienen o tenemos, este, de tener mejores oportunidades, ¿no? Sí, claro, y también, ah, aquí, eh, es que, se crea un antecedente, se crea un antecedente, decir, me lesioné, si no pasa nada, bueno, no pasó nada, pero si llega mayor, es bueno, hay un antecedente. Las empresas aquí lo que buscan es siempre tu, tu bienestar, el trabajo en que tú, el trabajo en el que tú te desarrolles es porque te gusta, amas lo que haces y te pagan por hacer lo que haces, pues, esa es la felicidad total. La tranquilidad, la seguridad que puedas tener, tanto, en las calles que salgas y no, y no haya violencia ni, ni que te vayan a asaltar o algo, eso es lo que venimos buscando muchos, ¿no? Entonces, eh, siempre las empresas buscan tu bienestar y tu seguridad, ¿ok? Entonces, pues, también tú debes de tomar en cuenta esto y prevenir antes de hacer tu, tu aventura de, de ir a trabajar al extranjero. Sí, eso sí. Está bien. Eh, quiero también recordarles que, que, este, que lean muy bien todas las ofertas que, que ven en internet, eh, este, chequen muy bien las fuentes e investiguen bien todo eso porque a veces son personas que se, que se quieren aprovechar. Investiguen bien, eh, chequen las fuentes, chequen que sean, eh, los sitios como originales, este, también tenemos un grupo en Facebook que se llama Objetivo Canadá, donde se pueden unir, eh, ahí nos pueden hacer más preguntas sobre, eh, cualquier tema y, eh, ahí los esperamos. ¿Algo más que, que quieras decir, Pati? Ah, lo único, si, si me permiten darles un consejo, eh, hace más de 15 años estoy, eh, trabajando en temas relacionados a inmigración. Les quiero dar un consejo a todas las personas que quieran venir a, a, a trabajar aquí en Canadá, no paguen un solo centavo, un solo dólar. Hay muchas empresas que van a querer cobrarles, como dice Andrea, pero todos los servicios son gratuitos, tanto en la, en el gobierno de Canadá, eh, varios, varias organizaciones en sus países, eh, Colombia, yo, yo tengo conocimiento de Colombia, China, Argentina y México. Hay muchos, eh, 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 organismos dentro de sus países que son gratuitos. Entonces, no paguen por el hecho de ir a buscar su sueño, eh, a Canadá. Sí, que, que más ahorita que, este, se puede ver como que está cerrado y hay personas que dicen, no, yo sí, yo sí te paso, pero necesito más dinero. Entonces, este, para que se fijen bien y no, 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 no tienen que pagar nada, solo cuando entran a Canadá, su permiso de trabajo y es todo, ¿no? No, eh, sí, sí, eh, a lo mejor pueden pagar ya estando acá con, por una asesoría de llenar, con una persona que se dedica a llenar los formatos de inmigración y todo esto, pero, yo, yo, yo les he dicho a mis amigos, eh, infórmate bien, lee bien, eh, no, no es necesario, eh, que, que pagues a nadie, tú lo puedes hacer. Entonces, eh, vaya, pues, suerte en, eh, a todos los que estén escuchando el canal de, de Andrea, eh, te agradezco mucho la invitación y suerte a todos los que quieran venir para acá, eh, les deseo lo mejor y, eh, pues, muchísima suerte y bienvenidos a Canadá. Ay, no, muchas gracias a ti, Pati, por, por tu tiempo de verdad y por tus consejos, espero que los tomen en cuenta y, este, que no les hayan quedado tantas dudas porque es un tema un poquito complicado, pero, este, tratamos de ser lo más claras posibles para, para ayudarles lo más que puedan y, pues, ya. Y, bueno, eso fue todo por este video, espero que les haya servido, recuerden siempre, por favor, checar la fuente donde están leyendo la información, checar las fechas porque, como esto es, en cada provincia es diferente, puede cambiar, fíjense, por favor, que la fuente sea una fuente oficial, que no les estén cambiando, eh, alguna información y, eso es todo. Espero que estén súper bien y nos vemos la siguiente semana. Chau. 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 Chau.